Yo te lo advertí. Usted no se ha recuperado completamente. Está siendo muy irresponsable. Pero me siento perfecto. Estoy bien. Señora Gumus, yo soy el doctor aquí. Usted no está bien. Debe quedarse en el hospital y terminar correctamente su recuperación. No me puedo quedar aquí. Tengo que apoyar a mi esposo. El señor Mehmet está perfectamente. ¿Por qué no deja de preocuparse por él y piensa en su salud? Él necesita energía positiva para recuperarse. Y yo tengo esa energía. Si se entera de que sigo enferma, sentirá que es su responsabilidad. Y no voy a dejar que eso suceda. Escuche, yo conversaré con el señor Mehmet sobre su estado de salud. Pero no le diré que es algo grave, solo que es un efecto colateral. Así no tendrá problemas para quedarse aquí. No, imposible. Doctor, hasta eso lo destruiría. Usted debe estar bajo observación médica. Si no se hospitaliza, estará poniendo en riesgo su vida. Es una gran responsabilidad. No es ético y no puedo aceptarlo. Yo voy a asumir esa responsabilidad. Entiéndame. Le prometo que me voy a cuidar. Vendrá a verlo cuando quiera. Yo me voy a ser responsable de mi salud. Si es necesario, puedo firmar un documento. Hablaremos con el señor Mehmet. Luego tomaremos una decisión. No aceptaré ninguna excusa más. Doctor, tengo claro cuáles son mis derechos. Usted no puede informar a terceros de mi enfermedad a menos que yo lo permita.